¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de ARMS. Ustedes no tienen idea de la cantidad de veces que he intentado grabar eso. Eso es el tercer intento. Si se fijan, ya estoy hasta el nivel 4 ahí arriba. Ya les voy a explicar de qué va la festilucha, que es un evento especial dentro de ARMS, por cierto. Es algo similar a los Splatfest dentro de Splatoon, pero la verdad es que me está gustando mucho cómo funciona esto. Para que vean los detalles. Uno, como personajes destacados están Spring Man y Ribbon Girl, que dan puntos extras si uno los utiliza. Además, cada 15 minutos cambian los bonus. Si se fijan, ahorita estamos en las 9 y 34 en mi caso. Así que estamos en el bonus que están viendo aquí, con esos puños específicos. Así que si uso esos puños, me dan un por 1.5%. Ojo que hay puntos en los que cuando cambian de puño a puño, hay unas batallas especiales 2 o 3 que suceden. Que a uno les dan 1 por 2 o 1 por 3 adicional, que son esas que están viendo, contienda, entrenamiento y demás. Que duran 5 minutos en sucediendo esas batallas. Así que eso está bastante bien. Hay que aprovechar esos periodos. Si uno llega a 5 o a 10, les dan puntos específicos que los... Bueno, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Si llega a 5 o a 10 de los puntos específicos, uno va a conseguir premios especiales. Que solo se consiguen en la Festi Lucha. Y pues además, el dinero se multiplica. No sé si por aquí se ve. Ahí está. 50 por 4. ¿Lo ven ahí? Así que se van multiplicando las cosas. Supondría que... A ver, si uno llega a por 30, la dan 600. Lo máximo que uno puede ser. Porque creo que esos 50 no se han movido. Creo que sí por dicho 50. Pero en fin, vamos a iniciar las batallas de hoy. Otra vez. Y... Ay, no. Pero esperen. Me falta cambiar rápidamente los puños de él. Atrás. Rápido, rápido, rápido. Esperen. Cambiar luchador. La cantidad de botones diferentes que hay que tocar. Cambiar luchador. Configurar los puños. Hay que cambiar boomerang. Cambiéndolo por este, que está destacado. Por favor. El parasol. Ok. Así que hay que ir viendo cuáles son los que hay que poner. Y así poder conseguir el bonus. Así que tengo esos dos ya puestos. Y estoy listo. Obviamente esto premia muchísimo a los que tienen bastantes puños. O se han dedicado a conseguir puños diferentes para diferentes luchadores. Y claro está. Si ustedes usan a Rimmon Girl o a Springman. También les dan puntos adicionales. Así que bueno. Ahí va. Estoy listo. Vamos a ver con qué nos vamos. Yo rara vez uso el parasol. Pero bueno. Vamos a empezar con Chakra, mi parasol. A ver qué tal nos va. Que son los dos puños destacados de esta batalla. De este periodo de tiempo, digamos. Estoy grabando todo. Estoy grabando todo. Es que de verdad se han tenido. Se trabó la computadora. Se jodió la primera grabación. Se dañó. Se empezó como a... No sé. Pasó de todo. El punto es que el tercero es el... Bueno. Clásica frase. El tercero es el bueno. Creo que eso sí les voy a decir. Por usar dos puños no les van a dar doble bonus. Creo que simplemente usar uno de esos dos puños les da a ustedes el bonus. No es una cosa de... De que se vuelvan locos poniéndose todos los puños que les piden siempre. Porque yo casi 100% seguro que con ponerse uno ya da igual. Ya les dan lo necesario. Este man sabe jugar con Ribbon Girl y con esos puños particularmente. Así que... Bastante bien por Ribbon L. Esa clase de chistes no van a ser cortados de esta idea. Uy, uy, uy. Lo puse en súper buena dirección de mi parte. Ok. Me curo un poco. Saquémosla de aquí. Pla. Hasta luego. Me curo un poco más. Ok. Olé. Toma. Bien. Le recuperamos un montón de terreno. Ok. 5, 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 5. ¡La agarré! ¡Oh, oh, oh! Y bien. 170. Dios mío, le estoy empezando a dar un poco. No quiero confiarme porque sé que no estoy... Estoy acostumbrado a usar a Kid Cobra pero estos puños definitivamente, ¿no? Aunque sí hay que decir, he perdido mucha práctica de ARMS porque no lo he jugado últimamente. ¡No! Me ganó. ¡Ay! Lo que le quedó. Muy bueno. Fue una buena batalla. Fue una buena batalla. La verdad es que sí. Ok. Estamos bien. Pero a todos modos nos dan puntos por haber usado los puños. Nos dan menos, obviamente, por no haber ganado. Pero bueno. A ver. Ahí va. Más uno, eso da lo mismo. Ahora van a ir ahí arriba. Son 10 puntos lo que me dan. Más por 1.5, 15. Ok. Me sumaron 15 al total. Ok. Vamos. Voy contra Jared. Me tocó Springman versus Springman. Hay que decir que no me voy a dar cuenta de una cosa. Pero 50 por 300 es 15,000. ¿What? Es un montón de monedas si uno llega al nivel máximo. 15,000. Si las pasaba gastando solamente... ¿Cuánto fueron? ¿1,000 monedas? Creo que sí. Eran 1,000 monedas que nos gastamos en puños. O sea, ¿sabes lo que es gastar 15,000 monedas? No sé, pero quiero ver si tal vez lo averiguamos. No sé, no sé, no sé. No puedo prometer que puedo hacer tantos puntos. Porque tal vez ya después piden infinidades asquerosas de puntos. Por algo este evento dura varios días. No solo es hoy. Es 22, 23 y 24. Así que lo están viendo. O el día en la noche todavía pueden llegar. O el día siguiente todavía pueden llegar y jugarlo. ¿Cómo es que no le pego a eso? Que alguien me diga. Que alguien me diga. Uy. Esta pantalla me gusta bastante, la verdad. Me gusta que es chiquitita. Me gusta la música que tiene la pantalla. Me gusta el personaje. La verdad es que el personaje es brutal. Yo le pegué. Yo le pegué. Yo le pegué. Bien. Me logré librar. Eso es. Agarramos a Jared otra vez. Vamos para allá. Cuidado. Cuidado. Uy, se está curando. No, ya no. Ya no se está curando. Se está poniendo aquí a curarse. Jared, no me está gustando que te cures. No me gusta que te cures. Toma. Toma. Eso, eso, eso. Ok. Vamos a prepararnos para tirarle especial. El, el. Uy, ya lo estaba tirando. Creí que lo había evitado. O sea, aquí se que había evitado él. Uy, Jared, no me estás cayendo bien ahorita. Voy a tener que tirarlo de lo lejos. No me fascina tirarlo de lo lejos, pero bueno. Ah, le pegamos un montón, de hecho. Me tomó por sorpresa. Estamos de nuevo dentro de uno de los periodos de multiplicación extra. Así que estamos los tres contra Headlock. Hay que decir que me ponen un ponimiento experimental estos asquerosos. Me ponen uno de los que cuentan para el multiplicador, pero además me ponen diferentes. Ok. Acepto el reto. Acepto el reto. Vamos. Le pusimos hielo. Bien, 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 bien. Necesita ir a tirarle cuantos puños pueda, ya que no pegan tanto. Por lo menos hacerle daño por cantidad. No por calidad, cantidad. Clásica frase, mejor cantidad que calidad. Oh, me dio en toda la cara. Aunque yo también le pegué un poco, pero me dio en toda la maldita cara. Quiero agarrarlo, quiero agarrarlo, quiero agarrarlo. Cuidado. Ahí lo tengo. Pum, pum. Para allá. Tenemos un minuto. Estamos ok, pero de todos modos. Es un Headlock de nivel 6. Ojo que no es cualquier cochinada, la verdad. Bien, bien, bien. No, que he dicho que no lo agarré. Lo iba a agarrar. Uy, bien hecho. Lo evitó súper bien. Bien, le estamos haciendo súper bien. Le estamos haciendo súper bien. Ok, voy yo, voy yo, voy yo. Esperen, esperen que voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Bien, bien. Equipo, muy bien. El equipo de Spring Man's for the win. Lo agarré. Aquí estoy, GG. Bah, GG. Muy bien. Ahora tenemos Gane, más multiplicador de puños, más multiplicador de personajes, más multiplicador de la otra cosa. ¡Oh! ¡Por Dios! Me encanta este evento. Excelente. Ok. Ahí está. Más moneditas. Perfecto. Por 20, por todo. Muchos puntos. 90 y pasamos a nivel 9 de una sola vez. ¡Wow! Vamos súper rápido. Vamos súper rápido. Me encantan estas cosas. Opción opuesta esta vez. Triple Rewon Girl contra Headlock. Hay que decir, en este caso, la combinación de puños de Rewon Girl me encanta porque es eléctrico y yo suelo pelear con cosas eléctricas contra Headlock. Es contra Lollapop Headlock, que es muy raro de ver a Headlock bailando, pero bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene escudos. Tiene escudos y serpentinas, creo que son esos. Cuidado, cuidado. Uf, uf, uf. Cargo. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Bien. Uy. Creo que sí la explotaron. Me parece que sí les pegó la explosión. Sí le pegó la explosión. A ellas también las pegó, pero bueno. Es lo que es. Cuidado. Vamos para allá. Vamos para allá. Ya que la acaban de tirar. Ya que la acaban de tirar. Bien, 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 bien. En la esquina, en la esquina, en la esquina. Dios, le pegamos un montón. Uy, 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 uy. Si puedo cargar otro especial, no me enojo. No me enojo ni me quejo. Para allá. Uh, headlock de nivel 7. Ojo que es más alto del que... Bueno, no sé cuál les han visto ahorita, pero... Ojo que es más alto que... Contra el que peleamos contra los... Contra los... Con los springman, perdón. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Bien. ¡No! Me agarró el a mí. Bien, gracias compañero por intentar salvarme. Nada, lo digo en serio, ¿no? De verdad sí que le intentó. Hay que apresurarse porque tiene todavía bastante vida. Así que ahí va, para allá. Rápido. O sea, tirarlo por doquier. No sé si ya tiene... No, ya no tiene el especial todavía. No me parece... No me lo... Ah, sí, sí que lo tiene, sí que lo tiene. Bien, 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 bien. Súper bien. Súper, súper bien. Acerquese, acérquese, River Girl. No dejes que se acabe el tiempo. Ahí le va, ahí le va. Rápido. No. Lo agarro. No. Me pegó. Lo agarré. ¡Oh! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Qué lástima que no lo puedo agarrar a la primera porque hubiera podido hacer el otro agarre y ahí estaba GG. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero bueno, eso nos da 10 por 1.5 por 1.5. Está bien, no está mal, no está mal. De nuevo estamos en otro periodo de esos por dos adicionales de bonus. A cada rato salen. Es brutal. Es brutal. Y vamos contra Headlock los tres, así que Headlock de nivel 5. Ok, debería costarnos menos de los que hemos visto. Pero hay que ver porque no estoy seguro, la verdad. Ok, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. ¡Ole! ¡Uh! Está muy... Está con veneno este Headlock. O sea... O sea... Cuidado. Cuidado. ¡Qué veneno! Ok, ok. Cuidado. No esté haciendo eso todo el rato. Está bien que uno agarre, pero no todo el tiempo. ¡Bien! ¡Oh! Me salvaron del golpe final. Gracias. Del golpe final que pega él. No que me matara ahí, pero... Vamos, vamos, vamos. Cargo. ¡Ay, Dios! Cuidado, gente. Cuidado. Eso es. ¡Ay, Dios! Esta gente solo va a estar haciendo eso. Eso está bien hacia el final para pegarle bastante adicional, pero no a cada rato. ¡Se quitó! El asqueroso se quitó. Perdón. No lo hice. Lo hice sin querer. Lo hice sin querer. Eso sí que lo hice sin querer. Ok. Nos quedan 50 segundos. No, esto ya está hecho. Esto está hecho. Esto está hecho. Esto está hecho. Esto está hecho. Es que nivel 5 no es tan fuerte, la verdad. Para lo que le queda. Yo no le he hecho ningún agarre. ¡Pum! ¡Ya, ya! ¡Dale un golpe más! ¡Dale un golpe más! Bueno, se lo doy yo. Bueno, ahí es. Dios mío, pero qué indecisos. Ahí está otro headlock derrotado. Y ojo, que ahora sí es bonus por todo, por todos los multiplicadores posibles. Gane, puño, personaje, adicional. Ahí va. Es 20 por 1 por 1. Por 1.5. 1.5 por 2. 90 puntos de una sola vez. ¡Y llegamos a nivel 10! Ya nos dieron los dos premios. Nos desbloquearon los dos premios que ya sabíamos. Ok. Vamos a jugar tal vez un par más. Si es que logro. Bueno, una más yo creo. Para tener el bonus. Y vamos a dejarlo por aquí porque ya he jugado más. Casi una hora he jugado yo. Ustedes no van a ver una hora de video, obviamente. Pero, pero bueno, vamos. Oh, vamos contra headlock. ¿Solo dos? ¿Solo dos contra headlock? O alguien, ella tenía compañero. Porque yo no tengo compañero. Oh. Dos contra headlock. ¿Qué es esto? Yo nunca he visto un dos versus headlock. ¿Qué? Ok, lo agarré, lo agarré. Me va a agarrar a mí. Ok. Perdón, perdón. Lo agarré yo. Quiero para allá. Hay que pegarle mucho a este headlock. Mucho, 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 mucho. Que le pegue esa bomba. ¡Bien! Tranquila, tranquila. Lo agarro mientras tanto. Mientras ella se recupera. Porque ella la vi que estaba ahí toda paralizada. Y además que se aprovechaba que headlock estaba sin nada que poder hacer. ¡No! Me agarró a mí. Me tira para allá. Uy, tiene el especial. Esto no me está valiendo bien. Esto no me está valiendo bien. No me está valiendo bien. Headlock. Headlock no me huele bien. Le pegamos. Es mi especial. Y además, el... En la bomba. ¡Uy! Cuidado. Son las posiciones de los puños de él. Para arriba. No se queda aquí abajo. Pégale el especial. ¡Bien! Muy bien hecho. Muy mal hecho por mí. ¡Bien! ¡Qué dicho que me pegó! ¡Qué dicho que me pegó! Así me hizo no... No quitarlo. ¡Uh! Esto es GG para ella probablemente. ¡Se quitó el especial! ¡Qué bien! Vamos. Tenemos chance todavía. Pégale, pégale. ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Estamos a punto! ¡Vamos equipo! ¡Vamos Twintel! ¡Twintel! ¡Muy bien! ¡Dios! Entre dos vencimos a Headlock. ¡Buen trabajo! ¡Qué fuerte! Sin mencionar que estamos dentro del bonus. Ya esta fue la última batalla del día de hoy. Si vamos a dejarlo aquí. Porque ya se acabó el bonus. Además que ahí nos van a dar un montón de puntos. Plum, plum, plum. 90. Como si nada. Casi a nivel 11. Y antes de terminar el video de hoy. Porque obviamente ustedes dirán. Jony, pero ¿cómo son los premios? ¿Dónde se reciben? Demás, demás. Solo para que vean. Ya se acabó la bonificación. Así que bueno. Salimos. Uno puede jugar 2, 3. Si tiene mucha suerte. Pero... Mucha suerte. Pero bueno. Insignias. No sé si me las den de una vez. No. Me las darán hasta el final del evento. Ok. Pero bueno. En detalles podemos ver que ya tenemos aquí el 5 y el 10. Y yo personalmente quiero continuar un poco más. Así que si ustedes quieren ver más de esto. Pónganle un like gigantesco. Y tal vez mañana o pasado traeremos más de esto. Recuerden que el evento dura 22, 23 y 24. Así que de hecho aquí lo pueden ver. Del 22 al 24. De 9 a 3 pm del 24. Ojo que se termina un poco más temprano. Así que a 3 am. Así seguro. En fin. Si les gustó el video. Déjenle su... No. Denle un puñetazo a ese like. Y nos vemos muy pronto con más. Y en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!